¿Cuándo terminan el ensayo, todos los profesionales se reúnen, organizan un congreso, ahí se publican los resultados? ¿Esos resultados están al alcance de todos los ciudadanos o es lo del colectivo médico? ¿De quién es? ¿De qué instituciones? El ensayo finaliza, se hace un análisis estadístico y se publican los resultados, se comunican en los congresos de la especialidad y en las diferentes revistas científicas. Y si el fármaco es eficaz, las compañías se ocupan de publicitarlo en todos los medios de comunicación. O sea que, en ese aspecto, cuando un fármaco tiene una eficacia contrastada, los medios de comunicación se hacen eco enseguida de que tenemos un nuevo medicamento para la esclerosis múltiple. Pero sí que es cierto que el ciudadano puede acceder a la publicación original y poder comprobar exactamente los resultados como han sido. Pero vamos a ver, doctor Río, ahora yo entro en Google, ¿no? Sí. Y entonces me pierdo porque la información en la red no está categorizada. ¿Cómo sé que voy a parar a una web que realmente me puede generar confianza y no a unos que me venden humo? Las webs de referencia son probablemente las webs de las sociedades de esclerosis múltiple de las diferentes, en este caso, de los diferentes países. La Sociedad Española de Esclerosis Múltiple, la Sociedad Británica de Esclerosis Múltiple, la Sociedad Americana de Esclerosis Múltiple. A través de esa web se accede con una forma absolutamente fiable a la información médica.